Cuarto tip, aging. Es una práctica muy, muy poderosa que te ayudará a producir más espermatozoides. ¿En qué consiste el aging? El aging consiste en masturbarse un poco sin llegar a eyacular, sin llegar a eyacular. No obstante, yo recomiendo que no estés masturbándote durante mucho tiempo hasta no eyacular porque vas a tener algo conocido como blue balls. Blue balls es un dolor en los testículos que se produce cuando te estás masturbando o estás siendo excitado y no hay una descarga de esa energía sexual.